Estamos dejando afuera a los guachiturros y a las pulizueltas, pero yo creo que eso en un futuro reaccionamiento hay que hacer guachiturros y pulizueltas. Genial, muy bien entrenando a un feriado. Porque estábamos haciendo acá con Voz en Acción un mashup de cumbia villera. Y ya era un juez de la danza de los MIR, le faltaba algún temita más. Así que ya es lo que estábamos. Genial, sirvió toda tu colaboración. Muchísimas gracias. O sea, también es característico de la cumbia villera que haya un locutor hablando encima todo el tiempo. ¿Qué pasa si lo dejas todo? Ya hicimos el trabajo del MIR. Pero bueno, a ver, pará, pará. ¿Qué pasa si reemplazás todo por la parte de que Pablo lejano habla? Las manos en el aire, bueno, sales no me molestan. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo. Yo soy George. Y juntos estamos con un proyecto desde hace 5 años que se llama Voz en Acción Show Choir. Es el primer show choir de La Plata. Y este año estamos preparando nuestro quinto show. Queríamos mostrarle el proceso creativo que hay detrás de cada canción que preparamos para cada repertorio específico de cada año. Y lo que nos gusta hacer con Voz en Acción, lo que tiene de particular este proyecto, es que nos tomamos la licencia y el gusto de poder romper con todos los parámetros establecidos sobre este género e ir a buscar un poco más allá qué sucedería con nuevas cosas o ciertas cualidades que no han sido exploradas de este género, que nació en Estados Unidos. Entonces nos encontramos ante la necesidad de apropiarlo y traerlo a nuestras vidas argentinas, aquí y ahora, en la actualidad. Y entonces decidimos hacer la primer cumbia villera show choir. Y nada, les queríamos mostrar cómo es este proceso, cómo los chicos trabajan con nosotros y hacen cosas increíbles a partir de lo que les proponemos. Nos gusta resaltar de cada artista, de cada cosa que hacemos, el rasgo estilístico que lo hace propio de ese artista y que lo diferencia de otra cosa y ponerlo sobre la mesa, cuestionarlo, ver si funciona con nuestro género, ver si lo llevamos para un lado o para otro, qué queremos contar con ese artista o qué queremos resaltar o no de él. Y empezamos a trabajar y armamos una maqueta con los temas originales y ahí vamos viendo para dónde sale. No cintan tus cabellos. Ahí va Néstor, después se mezcla con, se payapea, un dance break. Se estalla con la danza de los mirlos. ¡Hey! Y acá se rompe todo. Y George encontró esta joyita. Y dijimos, bueno, por ejemplo, escuchaban que suena Pablo Lescano todo el tiempo como locutor, que justamente el género cumbia villera tiene eso, un locutor carenga todo el tiempo. Entonces dijimos, sí, tiene que estar. Porque es un rasgo estilístico del género y lo pusimos adrede para que esté ahí. Acá está la letra que la vamos armando. Básicamente luego de este proceso de maqueta de primer armado, que vamos viendo qué funciona, qué no, ya ahí sí pasa a ser un trabajo de George, armar las voces, que es lo que van a cantar los chicos. Armamos el demo para que los chicos puedan comprender mejor el concepto y la idea de esta obra. Y cada obra tiene una intención, una propuesta, tanto coreográfica como vocal diferente. Los chicos tienen contacto en el demo, lo hacen suyo después a la canción, la vuelven propia, la vuelven a transformar con la coreografía y luego queda lo que muchos ven en el show, pero se pierden toda esta parte que hoy les queremos contar. Así que bueno, ahora George va a hacer las voces y vamos a grabarlo. Ay, ahora empieza la parte que me gusta a mí. Estamos con Una calle no se para. Y el tema es que no me sé el ritmo, porque es una canción que no escuché demasiado. Así que la tenemos acá a Pablo. Una cinta en tus cabellos, una flor en tu ventana, un canario en tu balcón, canta el sol de la mañana. No, 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 no. Yo nunca te podré olvidar, te lo juro, por Dios, porque me enseñaste a amar, separarnos fue un error. Y mi amor. ¿Qué hago? ¿Dejo la cola de esto? No, no. Antes de eso. Si no, sacamos un error. No, o sea, sacaría eso, para, y que sea como un bajo, o sea, como un golpe bajo, como que baje el tema, como que... Nunca te podré olvidar. O sea, el ritmo súper denso, súper goma. O sea, que no tenga ese swing, ese... Sino que sea un... Viste que es como... Ah, porque... Sí, yo creí que quería llevarlo a esto. No. Como que pigue un golpe bajo y después explota al final. No me alcanzó el cariño, para verte contento, te amabas como loca, y no te diste cuenta. Vamos con la contra. Y no te diste... Y no te diste cuenta. Y no te diste cuenta. Bueno, esta parte no sé para dónde va. Así que lo que voy a hacer es... Voy a grabar... Lo que me parece que podría llegar a ser parte de Soprano. ¡Oh! Contra alto, porque está medio gravecín para ser parte de Soprano. Y veremos de ahí para dónde va. ¿Para arriba, para abajo, para cualquier lado? ¡Oh! Podemos meterle la cobra también en el medio. Se la cobran que se encoja. Pensabas que da gracias de asimar. Tiene una pisa con todos. Ver a sus bebé. Mi alma está cansada de llorar. Mañana asomará su cara angelical. Seguir cantando hasta que termine la pista es de Jocuair. ¿Viste? Que es como estirar el final al... Como diciendo... ¡Ay! Nosotros sí estamos cantando. ¡Claro! O sea, la cumbia es... Su cara angelical. Fin. Nosotros estamos como... ¡Angelical! ¡Sí! Está bien, está bien. Y bien, ha llegado el momento. ¿Qué momento? El momento de hacer partitura. ¿Por qué necesito yo partitura desde el punto de vista de arreglador? Principalmente porque mucha parte del proceso, si bien la hago en piano y ya me imagino más o menos cómo va a quedar escrita y el arreglo de voces como está quedando. Cuando lo paso por escrito, ahí tenemos una prueba visual muy fuerte de si eso es correcto o no es correcto. Las líneas melódicas que armo para los arreglos sean cantables, sea posible llevarlas a la voz. No es suficiente con que yo las pueda tocar en un piano y anotar en una partitura. Sino que además, desde el punto de vista de la voz, me tiene que quedar cómoda. Tiene que quedar cómoda para todos los registros. Yo más o menos voy conociendo el registro de los alumnos de Voces en Acción. Esta es la última instancia, el momento en el que estoy armando la partitura. En la cual yo voy a poder dar una última, escuchando una última corrección, un último veredicto de si el arreglo está bien o no. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es reescuchar lo que había grabado. Voy a empezar al azar por la voz de hombres. Voy a escuchar lo que dice la voz de hombres, voy a tocarlo en el piano y voy a ir grabando eso. Si bien lo que uno toca en el piano no es exactamente lo mismo que uno quiere escribir en la partitura, está muy muy cerca. Bien, por lo tanto, después hago uso de herramientas de cuantización que ya les voy a mostrar qué lindas que son. Acá lo que tengo son los canales de las voces masculinas que grabamos con Pablo. Muteadas las voces femeninas que grabé y por debajo el piano que estoy grabando. Miren, qué cosa tan bonita y tan hermosa. Bien, entonces, lo primero que se tiene que decidir es, primero, si queremos hacer algún ajuste global. Lo veo que está bastante bien, pero vamos a acomodarlo ahí. Segundo, si vamos a acomodar a negras, corcheas, semicorcheas. Y tercero, si vamos a acomodar también tecnicismos. Y ahí que ya está acomodada la grilla, esto está más potable para llevar. Al editor de partituras. ¿Por qué? Porque estas figuras así, enteras, después se traducen en figuras enteras en la partitura. No me habieron. El archivo terminado. Son tres hermosas páginas. Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras. Conmigo para siempre. Es una canción linda, es una canción divertida, pero no significa que sea una canción fácil. Bien, fíjense que está todo a tres. Vamos a cantar con ellos. Hay que estudiar, hay que elaborar, ¿bien? Empezamos. ¡Sombranos! Bien, la primera parte tiene cosas parecidas, pero... La flor en tu piel está... La flor en tu piel está... Su canalla es un calcón... Canta el sol... De la maqueta... ¡Hasta ahí! Una cita en tus cabellos, una flor en tu ventana. Una flor en tu ventana, un canario en tu balcón. Canta el sol de la mañana. Estando claras las diferencias, this is a big potato. Vamos con hombres. Una flor en tu ventana, sigue un canario en tu balcón. Canta el sol de la mañana. La really, really foto number one. Una cita en tus cabellos, una flor en tu ventana. Un canario en tu balcón. Canta el sol de la mañana. Canta el sol de mi boca, no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. Canta el sol de la mañana. Bien, sigue con las chicas. Y no te diste cuenta. Agrego a hombres y no te diste cuenta. Bien, desde el siglo Popista. Y no te diste cuenta. Y no te diste cuenta Y después de ahí, la ven La vi bien ¿Alguna otra duda? Es que te lo juro por Dios Y mi amor En busca de chavar No importa ni el dolor Y no te diste cuenta Muy bien Encontré la solución Al problema de la resaca Un canario en tu balcón Canta el sol De la mañana Muy bien Me quiero con contras Y mi amor En busca de chavar No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar La verdad es que nunca frena No hay horarios Estaba cocinando Y pensaba un montón de cosas Por ejemplo La decisión de incluir Un tema de cumbia villera Dentro del repertorio Del show que hacemos siempre A fin de año De cómo va a impactar esto De cómo va a impactar esto De cómo lo encajo Cómo entra Dónde entra Entonces empecé a buscar En mi cerebro Y me acordaba De los inicios De la cumbia villera En el 2001 Nada Que justamente El rol social Desde el arte Que tuvo este género Que creció De la necesidad De un grupo De una población marginada Ante una crisis Que directamente Los voló Los barrió del sistema Y quedaron marginados Quedaron en las villas Miseria Y justamente surge La cumbia villera De ahí De esa necesidad De expresarse De contar que están ahí De sus problemas Sus necesidades Entonces pensaba Que sería bueno Que dentro del repertorio De voz en acción Dentro del set list Que llamamos Sería bueno Que esto también Cumpla esa función Que venga como A desestructurar todo A romper Que venga A pegar una cachetada Eso Buscando Buscando más Más información De cómo Afrontar Este tema Ya que no hay parámetros No hay un precedente No hay ningún Joku Ayer Que haya hecho Cumpla villera Está bueno Ir tanteando Las bases Y las estructuras Que teníamos Y buscándole La vuelta Para que Para que esto funcione Bien Chiquilles Dos golpes Dos golpes Con el culo Flexionen Por el culo Va para la derecha Y va para la izquierda Pa ¿Sí? Son rápido Pa pa 5 6 7 Va Pa pa He 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 5 6 7 7 Va Sale 1 2 5 6 7 Va Sale 1 2 2 8 7 7 7 8 7 8 7 8 5 6 7 7 7 7 7 8 5 6 7 7 7 7 8 2 2 Pa 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 Y sale He He Pa 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 De donde viene esto? 5 6 7 Va Sale 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 2 2 3 4 4 5 5 5 5 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 9 7 10 12 14 15 15 15 15 16 15 16 16 16 16 17 Ana, Dami, Cintia Luna, Ceci Seba Flora. 5, yo lo hago como la fila 1. 5, 6, a este tiempo va, sale 1, sale 2, mira adelante, mira adelante, cata, 6, 1, sale 1, 2, para de gure, 1, 2, para de gure, abajo, arriba, abajo, arriba, chiquito, chiquito, la firma. Armo nueva posición, acá, si chicos, yo esto voy avanzando, ya grabé, listo, Dami, Manu, Vicky, Cero, la Cere, la Lucía, el Luciano. La Javi, Pavo, vení pa' acá. Espera, el Magu va uno adentro, el Javi va uno adentro. Al son, sí, por ti. No sé si está mal cuerpo. ¡Maku, pasamos a grabar los ojos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eli, chupate. Atrás de Geo. Es un angular, nada en primer plano. Un angular. 5, 6, 7, vamos. Arriba, abajo. Padre, cubre. Arriba, abajo. Basta ahí. Las manos. Vierta. No es un rayito. Eso. Eso. Otra vez. Estamos puliendo. Vamos. 5, 6, 7, va. 1, 2, 1, 2, 1. ¿Vieron? ¿Se vieron ustedes? Sí. ¿Vieron qué bonito? Sí. Bien. Tienen que salir así. ¡Sigo! Cuando pinta el sol, nos vamos pa' la esquina. Vamos. Bailando con los pibes. Metadino y porquería. ¡Hasta ahí! Bien, 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 bien. Lo que le da la condición de libre y no libre es la cabeza. O sea, yo vengo de acá, y acá cuando hago esto, ¡pum! Todas las cabezas tienen que entrar para el costado. Y ahí se me acomoda el ojo y digo, ¡apa! Estaban bailando. ¿Se entendió? Sí. Entonces, dejamos la condición. Ah, bien lo marcado. Sí. Porque está bien. Pero la cabeza tiene que estar a tiempo. ¿Sí? Atorníllense de que el primero es este. No sé por qué no se los doy iguales. Es pelotito. Pero bueno. El primero miro para adelante y el segundo sí es. No miro. Y ahí se me acomoda el ojo y ahí va todo. ¿Se entendió? Una vez más esto. Fila cuatro se va a subir a la cinco. Oh, no. Suba, suba. Suba, suba. Suba. Fila. Suba. 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 ¿Se hace? Y ahora, eh, se van a dar vuelta con el yo nunca. ¿Se entendió? ¿Para qué lado? Palco al medio. Las costanas al medio decían, pero para sus adentros. O sea que el win del lado de Roche para su derecha. El win del lado de Piki Pili para la izquierda. ¿Se entendió? Sí. Y empiezo a montar como si fuera el póster de Tropicalísima. Están colgados en el guachiturro, ¿no? En el... En el... No, en la comería no. Pues tenés en el blanco. ¿Se entendió a dónde apunta esto? Entonces los del fondo se quedan parados. Fila abajo a la mitad como un intermedio, pero busco un apoyo, busco algo. ¡Listos, me muero! ¡Listos, me muero! ¡Listos! ¡Listos! Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios, porque me enseñaste a amar. Separarnos fue un error, y mi amor en busca de Shabá, no importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar. Yo seré cada vez más, mañana asomará su carangélica Una cinta en tus cabellos, una flor en tu ventana Un canario en tu balcón, canta el sol de la mañana Los besos de mi boca, no fueron suficientes Para que te quedaras, conmigo para siempre No me alcanzó el cariño, para verte contento Te amaba como loca, y no te hice cuenta Y no te hice cuenta Te amaba como loca, y no te hice cuenta Encontré la solución al problema de la destaca Me mantengo en la boda borracha, hasta las seis de la mañana Y cuando pinza el sol, nos vamos pa' la esquina Bailando con los pibes, de cariño y porquería Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar, separarnos fue un error Y mi amor, en busca del cabellos, no importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar, yo sé que al ventanar Mañana asomarás, mañana asomarás Y mi amor, en busca del cabellos, no importa ni el dolor Y mi amor, en busca del cabellos, no importa ni el dolor